Y bueno, en más información que compete a la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues se tiene, se tiene que cae, capturan a la misma policía ministerial, capturan en maniadero a un ladrón de domicilios. Y es el mismo director de averiguaciones previas, el licenciado Marco Antonio Chavarría, que nos habla acerca de esta detención. Es la detención el día 24 de agosto del presente año, del denombre Fernando Antonio Arias Salmerón, de 19 años de edad. Él es presunto responsable de robo a casa habitación. Fue asegurado por agentes de la policía ministerial, adscritos al grupo ubicado en la agencia del Ministerio Público en maniadero. Esta persona fue señalado y hay indicios que permitieron esclarecer que se introdujo al domicilio propiedad de Adrián Magaña Hinojosa, ubicado en Ignacio Ramírez, sin número de la parte alta de maniadero. Él sustrajo de este lugar un rifle de postas con cachas de color café y una sierra eléctrica. La ubicación de esta persona fue toda vez que él mismo se lo empeñó y vendió a una persona que a su vez reconoció esos objetos, lo cual fue señalado a los agentes de la policía ministerial. Y como él mismo se encontraba todavía en los alrededores del poblado, en base a la descripción fue que lo ubicamos, fue detenido y asegurado. Es importante señalar que en base a la detención de esta persona y a su media filiación se le relaciona con cinco averiguaciones previas por el mismo delito, robo a casa habitación o robo a lugar cerrado. Por lo cual estaremos ejercitando acción penal ante el juez penal competente por este delito, el número de seis averiguaciones que tenemos en investigación. Gracias.